El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en su momento acudirá a la facultad que tiene el Estado para poner a salvo el interés de la nación, luego de los diversos amparos promovidos para detener el inicio de los trabajos del nuevo aeropuerto en Santa Lucía. La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido claro en cuanto al tema de grupos de autodefensa, por lo que por el momento ya no se seguirá el diálogo con estas asociaciones. El daño de los incendios en la Amazonia acelerará el impacto del cambio climático en el mundo y la recuperación de la selva tomaría hasta tres décadas por la pérdida de especies de la fauna del lugar, estimó el investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, Gerardo Ceballos. Un perito en informática de la Fiscalía de Tamaulipas echó abajo la versión de que el 13 de enero de 2018, periodistas encarcelados habían seguido a Carlos Domínguez para asesinarlo, informó Gabriel Regino García, abogado defensor. Este viernes, bomberos de la Ciudad de México iniciaron una huelga de hambre cerca del Zócalo capitalino, en demanda de una audiencia con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. China aplicará tarifas a bienes que compra Estados Unidos por 75 mil millones de dólares, en respuesta a medidas estadounidenses similares en una nueva escalada de la guerra comercial entre ambos países. El presidente Donald Trump anunció este día que a partir del 1 de octubre próximo, aumentará de 25 a 30 por ciento los aranceles a los bienes que Estados Unidos importa de China por 250 mil millones de dólares, en represalia por las nuevas tarifas que le impondrá Beijing. Notimex Comunicación Global